Ecuador registra la tasa de letalidad más alta de Sudamérica por la pandemia de coronavirus con el 8.61%. Sin embargo, después de 80 días de declarada la emergencia sanitaria en el país, las ciudades más pobladas como Quito y Guayaquil retoman las actividades de manera progresiva. Especialistas consideran que existe el riesgo de un eventual rebrote de la enfermedad, como nos cuenta Paul Romero. Según información de Conectas, una plataforma periodística que diariamente procesa las cifras de la pandemia del coronavirus en el continente, el Ecuador tiene la tasa más alta de letalidad por COVID-19 en Sudamérica con el 8.6%. Le siguen Brasil con el 6.1%. Bolivia, Argentina, Colombia tienen el 3.4%. Los países con la tasa más baja son Uruguay con el 2% y Paraguay con el 1.2%. A escala nacional, después de 80 días de declarada la emergencia sanitaria, en Ecuador existen 38.471 casos positivos de COVID-19. Esto representa 231 casos por cada 100.000 habitantes. Con estas cifras, el país de a poco está retomando sus actividades. Guayaquil, que fue el epicentro de la pandemia, está en semáforo amarillo. Y Quito, la ciudad más poblada del Ecuador, reiniciará este 3 de junio de manera progresiva las actividades comerciales. Esto porque según el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, existen datos alentadores para considerar que lo peor habría pasado. Cerca del 90% de las personas que se contagiaron con el virus han superado la enfermedad, lo cual es muy positivo. Son buenas noticias para todos. Sin embargo, el epidemiólogo Francisco Pérez de la Universidad UTI es crítico con las decisiones que han tomado los comités de emergencia para el retorno a las actividades ante un eventual rebrote de la pandemia. Creemos que hay que hacer una evaluación del escenario de cada territorio, de cada localidad en Ecuador, para plantearnos cambiar de color del semáforo. Dependerá mucho de las capacidades de diagnóstico de cada lugar, además también de cómo se está comportando el virus. Se ha reforzado el sistema de vigilancia epidemiológica, que es fundamental en este momento para poder enfrentar el desconfinamiento. En Quito se instaló un hospital temporal en el antiguo aeropuerto para pacientes COVID, en donde ya se atienden desde hace ocho días. El sistema de salud pública está copado.